Muy buenas tardes, muchísimas gracias a la biblioteca de Congreso de la Nación por esta oportunidad, muchísimas gracias al ciclo de comunidades educativas por esta oportunidad de estar en esta tarde de puro sol, que se está metiendo por todas las ventanas, sabiendo lo del hogar, y ojalá que este sol abra el mismo camino en todas las ventanas y en todas las puertas de la casa, de las personas que están en las orillas del aire, compartiendo esta tarde. Mi nombre, Diana Tarnocki, y voy a compartir con ustedes, habitar las palabras, habitar las palabras, narración, poesía, en la escuela, en casa. ¿Qué es esto de habitar las palabras, no? Me noté algunas, algunas frases, algunos pensamientos cuando elegí lo que hoy quería compartir con ustedes, es esto de habitar las palabras, de poner el cuerpo a las palabras. Me puse a pensar que habitar las palabras es una idea, así que quiero decirles, que hagamos desde el cuerpo ese habitar, desde el cuerpo que somos, este cuerpo que somos, cada una, cada uno, esa casa inicial, nuestro cuerpo. Hay cuerpos del cuerpo, libro, cuerpo de las letras, y las palabras que forman esas letras, las palabras que forman historias, las palabras que forman poemas, poéticas diversas para recorrer en la escuela, para recorrer en casa. Acá me dicen desde la melodía de Cognesto de la Nación, que puede ponerme los auriculares, porque anda muy grabado el sonido. Así que vamos a probar. Podemos entonces mejorar esto. A ver qué me dice Lía, qué me dice Tomás, que están ayudando. A ver, contame Tomás, que es el técnico que está ayudándome. Contame, perfecto me dice Tomás. Bueno, gracias Tomás. Esto, excelente. Lía también dice mucho mejor. Bueno, entonces vamos con los auriculares, y continuamos. Entonces, Lía, Tomás, ¿les parece que cuento de nuevo lo que dije? ¿Se escuchó lo que conté? ¿No se escuchó? Cuéntenme, ¿si se escuchó o sí que diga de nuevo todo? ¿De nuevo todo? Perfecto. Entonces, comenzamos nuevamente esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchísimas gracias al Ciclo de Comunidades Educativas por brindarme la ocasión de encontrarme con todos ustedes en esta tarde de sol. Muchísimas gracias. Es, para mí, una inmensa alegría poder compartir lecturas, poemas, narraciones. Es una alegría inmensa para mí invitarles a cada una, a cada uno de ustedes en esta tarde de mucho, mucho sol. Aquí, por lo menos en Buenos Aires. No sé quiénes estarán del otro lado, en las orillas del aire, como dice la querida Liliana Raunes. Aquí hay mucho sol, y ojalá este sol que está entrando por las ventanas de casa, ande también dando vueltas y girando en el aire de la casa de cada una, de cada uno, de cada una de ustedes. Sí, esta tarde, que me dice el día que hay ya cien ventanitas ahí asomándose, cien familias que abrieron ahí las puertas y las ventanas para habitar juntes las palabras, porque esta tarde la invitación va en esa dirección. Habitar las palabras. Narraciones, poesía, en la escuela, en esta escuela en casa, de este tiempo que estamos viviendo. Y me anoté algunas, algunas frases, algunos pensamientos que aparecieron cuando me estaba preparando para encontrarnos hoy. Habitar las palabras desde el cuerpo, desde este cuerpo que somos. Esa casa inicial, nuestro cuerpo. Al encuentro de otro cuerpo, el cuerpo de los libros. Cuerpo de las letras, cuerpo de las palabras que forman esas letras, las palabras que forman historias, las palabras que forman poemas, poéticas diversas para recorrer en la escuela, en casa. Y entonces, mi querida gente, yo les invito a imaginarnos un mar, aquí un mar que nos empieza a rodear, un mar de letras. Sí, les invito a que se imaginen que alrededor de ustedes el abecedario se abrió como una flor de primavera. A, B, C, G, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Que se imaginan ese puro abecedario como si el mar, donde está el cuerpo nuestro hoy, fuera un mar de letras. Y pensando en este mar de letras y en este cuerpo que somos, me viene así como entre las olas un poema de Anna Swier, una poeta polaca, que dice, cuerpo mío, eres un animal, bien entrenado, puedes convertirte para mí en una puerta. Hacia dentro de mí, en una puerta, hacia afuera de mí, una plomada hacia el centro de la tierra, una nave cósmica hacia Júpiter. Ante nosotras se abren infinitas posibilidades. Un mar de letras les propongo, porque en este libro, Abecedario a mano, de la queridísima Isol, encontré este mar de letras que estoy proponiendo para empezar nuestra travesía. En este hermoso libro Isol nos cuenta, este libro es un abecedario, caprichoso, un juego. Si miramos las letras más allá de lo que dicen, veremos que son pequeños dibujos, y pueden ser muy, muy divertido dibujar las letras sin pensar en nada más que en su forma y en el modo de mover la mano. Del juego dibujar letras surgió este libro. Primero tracé cada letra con el pincel, como lo aprendí en la escuela, en redondas, cursivas, mayúsculas y minúsculas. Luego inventé una imagen que las acompañara y al final pensé en una palabra que las uniera a la letra y al dibujo. Las palabras son muy buenas como pegamento. El desafío fue entonces inventar una imagen y una frase para cada letra, pero al llegar a la doble B, apareció en mi cabeza la expresión ¡WOW! que viene del inglés y se usa en muchas historietas para representar asombro. Como es mi abecedario personal, la dejé así. Además, no se me ocurrió ninguna palabra en español con esa letra. Pero las letras también son sonidos. Por eso incluí la CHE y la LIE, la doble L. No solo porque de niña me las enseñaron como parte del abecedario, sino porque lo cierto es que tienen un sonido muy diferente a las demás. Ahora, cuando recorro las páginas de este abecedario, veo que las letras se amigaron con las imágenes como si se conocieran desde siempre. Tal vez solo esperaban que yo las dibujara para ponerse a charlar, unas reflejadas en las otras. Querida gente, nos vamos a jugar entonces con este libro. Les propongo que juguemos con la letra I. Con todos los sonidos que podemos provocar con nuestra voz, con la letra I. I, 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 I. Ahí se me coló una A. ¿Y qué pasaría si las manos de mi cuerpo son las que enuncian la palabra, la letra? I, 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 I. y la espalda, y así de a poquito el sonido de la I se va haciendo cuerpo, la voz se va haciendo cuerpo, juego, exploro, investigo, como jugó la querida Isol, dibujó la letra I en minúscula, en mayúscula, en cursiva, en imprenta, y luego apareció una imagen, y luego una frase, una cierta inquietud. Les propongo que a partir de esta imagen, que a partir de esta frase, anoten ahí en un cuadernito que tengan a mano una cierta inquietud. ¿Y quién es? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó a partir de esta imagen? Y lo dejamos ahí, esperando, porque ahí tenemos la semilla para una historia que está por nacer, y todo a partir del sonido de una I, I, I. Voy a buscar otra letra, voy a buscar la letra P, P de porotos, de pelota, de problema, de pantufla, voy a buscar la P de pensamiento. Y les propongo que a partir de esta imagen que propone Isol, dejemos que nuestra imaginación empiece a buscar una historia posible. El sonido de la P, P, P de la P, un pensamiento y la imagen que propone Isol. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Otra semillita para que nazca una historia. Y me gustaría también compartir la última letra del abecedario. La letra Z, de zapatillas, de zanahorias, de zamba. Y Isol nos propone zona liberada. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? A partir de esta frase, zona liberada, y esta imagen que nos propone Isol. Ahí entonces va otra semillita para seguir jugando. Bueno, Isol no ha sido la única de las autoras e ilustradoras que se ha puesto a jugar con las letras del abecedario. Nuestro querido poeta Juan Lima, también en un libro que se llama Letras Sueltas, ilustró Max Cachimba. Y con la letra Z nos propone esta poesía, Juan Lima. Más allá de la Z no hay nada, ni zorsales, ni zorros, ni certezas. Como si alguien dibujara preguntas y otro las estuviera borrando. Y así pasamos, de un abecedario a otro abecedario. Abecedarios caprichosos, lúdicos, que nos invitan a jugar, a abrir todos los sentidos, a habitar las letras, las palabras con todo el cuerpo. Y entonces, pegamos un salto y nos vamos a una novela. Cuca Canal, si es la escritora, esta novela es una novela que se la pasa jugando con las letras. Juega que te juega. Por ejemplo, inventa vasos, copas vacías, y con un poquito de agua o de vino. En esta novela, busca Canals, juega y juega con el lenguaje, y en un capítulo, nos cuenta que a la protagonista de esta novela, cuando era chiquitita, le encantaba jugar con su abuela. Porque la abuela le ofrecía juegos, historias, donde las letras y las palabras eran protagonistas. Y a la niña, la historia que más le gustaba era la historia de la letra Z, justamente, ¿sí? La abuela le contaba que la letra Z estaba harta de ser la última del abecedario. Harta, cansadísima. Soñaba, dormía y despierta con cambiar de lugar, pero no lo podía lograr. Un buen día le preguntó a la compañera que tenía al lado, a la Y, si por favor le podía cambiar de lugar, que estaba muy cansada. Y la Y le dijo, ¡Ey, yo, mi loca! La Z miró. Se encontró con la X. La X comenzó a tocar el xilofón cuando la vio. La Z le preguntó, ¿me cambiás de lugar? Y la X le dijo, ¡Ay, Z, es que estoy muy enamorada de la W. No me quiero separar ni por un ratito de ella! La W le sirvió un whisky doble. Y le dijo, ¡Wow! La Z la miró a la W y escuchó, ¡Ví! ¡Vení! ¡Vamos! La B corta la estaba invitando. La Z pensó que por fin lograría cambiar de lugar. Se acercó a la B corta y la U, ¡Uuu! Hizo un pozo. La Z cayó. Con esfuerzo salió. T-t-t-t-t-t-t-t-t ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Con la T. Y escuchó a la S pura curva. Se reía, susurraba, se creteaba porque la Z es pura recta, diagonal La Z estaba muy, muy nerviosa. Estaba por volver a su último lugar en el amecedario cuando escucha a la letra N. Ay, la Z pensó M de mundo, de maravilla, de mamá, maestra. Y pensó que la M le quería cambiar de lugar. Entonces avanzó para ocupar el lugar de la M y avanzó zapateando. Hizo un bando como una abeja y se puso a cantar la zamba. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma. Tan contenta estaba la Z que dio un giro. Un giro en el aire. Y cuando cayó ya no era una Z, tenía otra forma rara. Era una N. N, de niña, de números, de nardos. Entonces la Z contenta fue a ocupar el lugar de la N. Pero la verdadera N se dio cuenta y gritó. ¡No! ¡Nunca! ¡Ni se te ocurra! Agarró un puñal y estaba dispuesta a matarla a la Z por impostora. La Y se estiró como solo la Y. Se puede estirar. ¡Y! Arrebató el puñal y la salvó a la N de ser una asesina. Y a la Z le salvó la vida. El alboroto que se armó en el abecedario la A gritaba. ¡Ah! ¡Z! ¡Las últimas eran las primeras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Decía la velarga. ¡Coraje! ¡Coraje! ¡Che! ¡Dale! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Oh! ¡Bien! Y cada uno tuvo algo para decir hasta la letra H. De un paso para adelante y dio su discurso. Luego volvió a su lugar en el abecedario. Todas cuchicheaban. ¿Por qué será que la palabra hablar comienza con la letra H, que es muda? Y otra dijo, no es muda. Se quedó dormida adentro de la palabra almohada. Y siguieron discudillendo todas las letras del abecedario. Y la Z, última. Última. Y continuó asoneando dormir y despierta con cambiar de lugar alguna vez. Me contaron que la Z aprovecha cuando los dibujantes de las historietas, las dibujantes también, la colocan adentro de las viñetas para que los personajes de historietas sueñen. Entonces la Z sueña ella también. Dormir y despierta la Z es una letra que sueña. Y esta era la historia que le contaba la abuela a la niña cuando era chiquita. También la abuela le decía que con las letras y las palabras no había fronteras. Una podía viajar a donde una tuviera ganas de viajar. Que simplemente había que dibujar una letra Q, que era como un globo, treparse y dejar que esa letra Q la llevara una por el aire, de aquí para allá. Cuentan que así creció esta niña. Con esta abuela, que le ofrecía juegos e historias con las letras y las palabras, como protagonistas. Bueno, cuando la niña creció, decidió que su oficio iba a ser la escritura. Es escritora, claro, sí. Bueno, escribe libros que se traducen a todos los idiomas y van de aquí para allá, por todos los países del mundo. Cuando le preguntan, por favor, ¿nos puede contar usted dónde nació su escritura? Ella sonríe y dice que no tiene ninguna duda. Su escritura nació allá lejos y hace tiempo, en la infancia, cuando tenía oportunidad de jugar con letras y palabras como protagonistas. Uno de los capítulos que aparecen allí en la escritora de Coca Canals. Y me dice Lía que ya somos más de 200 personas acá reunidas en esta tarde de sol, en Buenos Aires, intentando habitar las palabras con el cuerpo, y mientras vamos habitando estas palabras en nuestro cuerpo, vamos también habitando el cuerpo de los libros. Distintos libros que vamos sumando a la ronda de esta tarde. Juan Lima, el poeta de quien leí el poema de la Zeta, del libro Letras Sueltas, de la editorial Los Coreja, tiene otro poema en este otro libro que se llama Loro hablando solo, un poema que me dan muchas ganas de compartir, porque Juan jugó en este poema con dichos populares, con esas frases hechas que decimos de aquí para allá. Y en el inicio de la palabra de cada verso, me invitó la lectura a jugar con el sonido, quizá, de las vocales. Les comparto la aventura exploratoria que encontré leyendo este hermoso libro Loro hablando solo. Ah, ah, hablo como un loro, eh, eh, estoy más loca que una cabra, y, 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 río como una hiena, oh, 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 lloro como un cocodrilo, uh, uh, duermo como un lirón, soy un burro, me hago el oso, hago chanchadas, hago monadas, soy un pavo, una gallina, un ganso, soy zorra vieja, tengo poca, pulgas, cuando menos se lo esperan, wui, salto como la perdiz, me conocen hasta los perros. Ah, como un loro, estoy más longe que una cabra, vivo como una hiena, Lloro como un cocodrilo, duermo como un lirón Lectura, juego, voz, cuerpo Seguimos habitando las palabras Y en esta aventura de habitar las palabras Me fui encontrando con otros libros y otros autores Que también tuvieron la feliz idea de jugar y de jugar y de jugar Con los abecedarios Por ejemplo, me encontré con el queridísimo Javier Villafaña Circulen caballeros, circulen Y él jugó también con abecedario La A abría anfiteatros Apartaba premios, apostolados, apatías, apiaderos La B bronqueaba besando bisontes La C cabalgaba cabelluda, cuaresma, culebrinas La D despernaba despojos, dispares, dando dudas La E embullía ebrios ejemplos entre elefantes encubiertos La F fabricaba frustrados, fabuladores, platos, fogonazos Y así continúa con este poema El querido Javier Villafaña Y mi búsqueda continuó ¿Por qué? Porque un libro te lleva a otro libro Una lectura te lleva a otra lectura Un juego te abre la puerta Y otro juego Y otra exploración lectora ¿Y a dónde fui a parar? Poemas de amor y desamor Cristina Peri Rossi también jugó Y mira cómo jugó Abecedario Arisca y un poco abstracta Babélica y a veces postesante Carnal y cortesana Densa, dominadora Emancipada y escenográfica Feroz y fosca Cultural y gramática Húmeda, honda, insidiosa Y a veces ingenua Girigónza, jacobina Lábil, lenta, melancólica Mustia, neurótica, nostálgica Ojerosa, onomatopéjica Huber y a veces fusilánime Quimérica, quisquillosa Rebelde, rumiadora Solitaria y a veces salvaje Telúrica, túrgida Cuterina, umbilical Veemente y siempre vulnerable Y sigue Sí, porque al lado Hay un poema donde sigue jugando Con estas posibilidades Que nos dan las letras Del abecedario Y en la página siguiente Continúa con Babel Bárbara Cristina Pedirrossi También nos propone Jugar con las letras Del abecedario A editar las letras Las palabras Y seguí buscando Palabras manzana Palabras manzana Palabras manzana Del querido Jorge Luján Arca, bienaventurada Cruzando diluviales Ensenadas Felices gorilas Amacándose indolentes Juntando kilogramos Luminosa lluvia Mojando Náuticos Neandúes Horondos Papagayos Que Resongan Solicitos Tigres Unicornios Valerosos Guapitíes Silócopos Y zorros Jorge Luján En palabras manzana También se puso A jugar Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Me quedé pensando En esta posibilidad Que dan las letras De jugar Con el primer libro Que abrió El viaje En esta tarde El diccionario El abecedario Perdón A mano Que nos propuso Isol Me quedé pensando Que es una puerta abierta Además de esas simillas Que pusimos A germinar historias Si pudiéramos Elegir la palabra Cuerpo La palabra Habitar La palabra Poesía Y con esas palabras Tal vez Armar un acróstico Y de cada una De las letras De esas palabras Que aparezcan Otras palabras O frases Que nos inviten Tal vez Inventar historias ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Y así la acción Nos hace avanzar En esa aventura De juego Y de invención Pensaba también Que tal vez La palabra Que nos puede invitar A abrir las puertas Para ir a jugar Puede ser Nuestro propio nombre O el nombre De cada una De las personas Que viven en casa O el nombre De las mascotas Que viven con nosotros En casa Y a partir De esos nombres El acróstico El acróstico Y de cada letra En casa Vive Júpiter Que es un gato Y vive Renato Que es un tortugo Y vive Filomena Que es la tortuga ¿Qué pasaría Si de cada una De esas letras Aparecen Trases Versos Que nos inviten A seguir jugando Y abriendo camino Con las palabras Y buscando Por estos senderos De los nombres Encontré ¿Sí? Encontré poesía Por ejemplo Encontré En este libro De María Teresa Andrueto Poesía reunida Un poema Que se llama Teresa Teresa Me pusieron Teresa Porque era el nombre De mi abuela Y anduve por la vida Con mi nombre De vieja Es un nombre De santas Y de reinas Pero a mí No me gustaban Las santas Ni las reinas Yo quería un nombre Breve Un nombre leve Y no este nombre De cristiana nueva Mi buena Teresita Era la frase De mi padre Pero yo no Quería ser pequeña Hasta que un hombre De brazos fuertes De barba oscura Dijo Mi abuela Se llamaba Teresa Mi hermana Se llamaba Teresa Mi primera maestra Se llamaba Teresa ¿Cómo te podría Olvidar? Nombres Que también Nos invitan A inventar historias Como este libro Precioso Niños De María José Ferrada Donde cada poema Es el nombre De una niña De un niño Nombres Que nos invitan A jugar Como el relato Que encontré En este libro Una infancia silvestre De Isabel Hidalgo Que les quiero compartir La señorita Noemí Me encanta Mi apellido Siempre me gustó Pero ahora Me gusta más Porque la señorita Noemí Estuvo hablando Del Quijote Y dijo Que la palabra Hidalgo Es una palabra Bella Hicimos la familia De palabras Y escribimos Hidalguía Que también Se puede decir Hidalgués Y me nombró Dijo Que los apellidos Que son nombres Propios Y se escriben Con mayúscula A veces Tienen que ver Con los comunes Que se escriben Con minúscula Y si tenés Un apellido Que quiere decir Una cosa Puede ser Que vos seas Un poco así Como el compañero De Juani Que se llama Alegre de apellido Y siempre está contento Y hace chistes La Noemí Dijo cosas tan buenas Del Quijote Que ahora me gusta más Llamarme Hidalgo Dijo que le decían El ingenioso Hidalgo Don Quijote De la Mancha Ingenioso Porque tenía Buenas ideas Hidalgo Porque era generoso Ayudaba a los otros Y era bueno Tenía buen corazón Cuando sea grande Voy a leer El Quijote Ahora no se puede Porque es muy largo Ese libro Y muy difícil ¿Cómo será? Que ni la Noemí Lo leyó No entendí bien Cómo había hecho La maestra Para saber Lo que dice Si no lo leyó Le pregunté Y me dijo Que cuando hay libros Tan largos Algunas personas Que tienen tiempo Y les gusta Los leen Y después Le cuentan A los otros Pueden escribir eso En una revista O lo dicen O lo dicen Por la radio O escriben Un libro Más corto Y ahí cuentan Cómo es El Quijote La señorita Noemí Se llama Echeverría De apellido Y nos contó Que así se llamaba Un escritor argentino De nombre Esteban Me dio un poco De impresión Porque dijo Que Echeverría Escribió El matadero Y cuando le pregunté Si matadero Venía de la palabra Matar Contestó que sí Que es donde Se matan A las vacas Los chanchos Y los animales Que comemos Pensé que debés Sufrir leyendo eso Ella me dijo Que sí Que sufrís Pero que igual Hay que leerlo Para aprender Y saber las cosas Que pasaron Y pasan Porque viendo No se aprende tanto Además de ver Hay que leer Es hermoso leer En mi casa Está el matadero De Echeverría Es un libro finito Que tiene otro cuento Que se llama La cautiva Gabi y Juaní Ya lo leyeron Se lee en la escuela secundaria Yo sin decir nada Lo agarré Lo agarré de la biblioteca Pero leo y no entiendo Como no entiendo Me aburro Y lo dejo Sería lindo Que a mí Me llamaran siempre Por el apellido Pero soy mujer Y habría que decir Hidalga A los apellidos No se los puede cambiar Aunque la Noemí El sábado pasado Me dijo Señorita Hidalga Yo estaba en la puerta De la casa de Claudia Porque era su cumpleaños Estaba llegando Y la maestra Pasó por la calle Adentro de su coche Frenó un poco Y dijo Adiós Adiós preciosa Señorita Hidalga Me quedé contenta Por toda la tarde Yo tenía puesto El vestido de plumetí Que el otro día Me di cuenta De que ahora Me queda bien a mí Tengo que aprovechar Después me queda chico Y lo usa Paula Es hermoso Ese vestido Tiene unos volados Abajo Y en los bordes Una cinta de terciopelo Cuando lo vi Por primera vez No podía creer Que existiera un vestido Tan lindo De colores rosados Me trajo la abuela Elvira Con la ropa De la tía María Le iba bien a Jandra Se lo dieron a ella Y como casi no se lo puso Sigue nuevo Ahora es mío Me queda bien Aprovecho y me lo pongo Para todos los cumpleaños Todos El lunes El lunes la Noemí Se acordaba Me dijo Ay Isabel Qué hermosa Que estabas El sábado Ese vestido Te queda precioso Yo ya lo sabía Pero ahora siento Que me queda mejor Le conté a mi mamá Todo lo que dijo La señorita De la palabra Hidalgo Lo que significa Y del Quijote Y ella Me contestó Que la Noemí Es una persona bella Es lindísima Se pinta los labios de rojo Nunca se olvida Cuando está apurada No encuentra el espejo Y se lo Pinta Los labios Y un poco Se le pintan los dientes No se da cuenta Yo no le aviso Me da vergüenza Mi mamá Dijo que no estaba hablando De la cara Que la Noemí Es bella del alma Es noble Y buena persona Como el Quijote Ella le conoce bien Porque limpia su casa Para ganar un poco de plata Va todos los días Y además de limpiar Charlan Y se dio cuenta De que es buenísima Eso Ya lo sé hace mucho La Noemí dice que Las cosas hay que cuidarlas La ropa Los libros Que a los padres Les cuesta mucho comprarlos Que la ropa vieja Se puede revendar Y seguir usando Y si se le sale un botón Se le puede coser Es muy útil coser botones Nos hizo llevar Un pedazo de tela Botones Hilo Aguja Y nos enseñó A coserlos A mí me dio trabajo Pero pude Volví a mi casa Y le dije a mi mamá Que me diera Toda la ropa Que tenía algún botón De menos Y se los cosí Me quedaron los dedos De la mano rojos Y me dolían No me importaba Es hermoso Saber hacer las cosas Los varones No querían coser Decían que les daba vergüenza Que los hombres No cosen La Noemí se rió un poco Y dijo que Los modistos Más famosos Son hombres Los que hacen trajes Y vestidos de novia Algunos seguían Sin querer coser La Noemí se puso seria Y dijo Que saber coser Es muy útil Y que no les tenía Que dar vergüenza Que otras cosas Son para dar vergüenza Como ser cobarde Que quiere decir No animarse a aprender Después todos Se pusieron a coser Y yo Me quedé pensando Que seguro Que el Quijote Debía Saber coser Botones Una infancia silvestre De la querida Isabel Hidalgo Y así como Nos vamos metiendo En las letras En las palabras Un poco en la poesía Nos metemos un poco En un cuento Nos vamos A los saltos En algunos fragmentos De novela Me puse a pensar En este recorrido Que también es interesante Salir a leer Los paisajes Tal vez Como dice La querida Mirta Colangelo En el prólogo De este libro Que se llama Los que vuelan Ella cuenta Que Con los niños Del patronato Salían al jardín Para hacer Otras lecturas Lecturas De lenguajes No verbales La lectura Del tilo Que se lee Con los ojos En otoño Y con la nariz En primavera La lectura De las violetas Que nos regalan En invierno Ramitos para todos O el de los barcos De papel Que siempre echamos A correr En el cordón De la vereda Los días de lluvia Nos quedamos En silencio Cuando pasan Los loros De chillido verde O los venteveos En contrapunto Los escuchamos Sí Me puse a pensar Que en este tiempo Que estamos Tanto adentro De la casa Estamos en esta casa Que es nuestra piel Y nuestro cuerpo Y estamos intentando Evitar las palabras Leer en voz alta Compartir la voz Que salga a pasear La voz Que haga sus piruetas En el sol Y que toque la voz Como un cuerpo A otras Y a otros Quizá los que están Conviviendo Con nosotras Nosotros En casa Pero tal vez A los compañeros De trabajo O de la escuela A través del teléfono De un audio Que se puede convidar Esa voz Que se va de viaje Me puse a pensar Que en la lectura Del paisaje Por ejemplo Salir a leer Cómo es la primavera De este año 2020 Qué se ve Desde la ventana De la casa De cada una De cada uno Qué se ve Desde la ventana Desde esa misma ventana A la mañana A la tarde A la noche Qué se ve Qué se escucha Y cómo cambia La luz Y cómo cambian Los sonidos Según la hora Del día Y a lo mejor Tener una bitácora Y en ese cuaderno Ir anotando Ir anotando Esas semillas También De posibles historias Por narrar Que tienen que ver Con Salir a mirar Y a escuchar Cuántas semillas De historias Tendremos En la bitácora Con solo Asomarnos Por la ventana Y mirar Y entonces Intenté Hacer el ejercicio ¿Sí? Me asomé A la ventana Y miré Bueno Vi el romero Vi la pared Vi el cielo Vi las nubes Vi caracoles Vi mariposas Vi a la tortuga Vi al gato Y Me propuse Buscar Poesías Novelas Relatos Que pudieran Dialogar Con eso Que apenas Vislumbré Y les quiero Compartir Que encontré Y se los quiero Compartir Para ofrecerles A ustedes También La posibilidad De salir A jugar Con esto De ir juntando Lo que veo Lo que escucho Lo que percibo Y lo que leo En los libros Este cuerpo Cuerpo Que desde el principio Del encuentro de hoy Quiero proponer Como un juego Para este octubre Recién nacido Para este noviembre 2020 Para este diciembre Ir entrelazando Los sucesos De la vida Con las ficciones Que van apareciendo En los libros Les cuento Que encontré Encontré El nombre De los caracoles Una novela De Claudia Estela Y aquí encontré Y ahora se me Chisporroteó Ay, se me Chisporroteó Donde había Elegido Algo para leerles Leo otro Pedacito Que encontré Papá está En la casa nueva Arreglando cosas Para que esté Todo bien Cuando vayamos Mamá protesta Y no puedo ir al fondo Porque llueve Voy adelante Ya salieron los caracoles Suben despacio Dejan la pared brillante La canción que les canta Ana es tonta Que saquen los cuernos Que saquen los cuernos Dice Caracol, col, col Saca tus cuernos al sol Yo les hablo Y les pongo nombre Cuando no quieren Que los moleste Se meten adentro De su casa redonda Traigo los lápices De colores Hojas Y los dibujo Me salen lindísimos Una vuelta Otra Otra más Y queda hecha la casa La pinto Con marrón Y amarillo Dibujo Una muy grande Como para mí Como los caracoles Así Así me gustaría vivir Un fragmento De El nombre De los caracoles Una novela De Claudia Estela Y seguí buscando Porque había encontrado En mi visita Por la ventana Romero Que riquísimo Y entonces encontré En este libro Maravilloso Mis signos de fuego De Glaus Valdobin Romero Un clavo de olor Pétalos de jazmín En el corpiño Señal Soledad Señal Magia Que estamos esperando Anhelando Necesitando El amor Y seguí buscando En ese asomarme Por la ventana Vi árboles Y entonces Recordé La balada Del álamo Carolina De Aroldo Conti Que Antes de comenzar El cuento Aroldo Nos comparte Un anónimo Japonés Que es tan bello Y dice Ciruelo de mi puerta Si no volviese yo La prima vez Espera Siempre Volverá Tú Florece Cuentos Novelas Poemas Seguí buscando 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 Y buscando Encontré Para escuchar A la tortuga Que sueña Una poesía De Oche Califa Y seguí Buscando 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 Y encontré Versos Desencontrados A Alfonsina Storni Una selección Que hizo Laura Forchetti Y Laura dice En estos tiempos Difíciles Trabajar con la poesía Es alimentar Es alimentar el fuego Aunque sea Un pequeño fuego De la confianza En la belleza Y la verdad Propone juegos Versos Desencontrados Distintos juegos Y a mí me dieron Y a mí me dieron ganas De compartir Con ustedes En esto de la casa Acá están Las tarjetas Del juego Uno de los poemas De Alfonsina Que dice Suspendida En el aire Mi casa Respira Por sus anchas Ventanas La energía Solar Encerrándola En su anillo Enloquecedor El cielo Circula Por ella De un extremo A otro En largos Y anchos Ríos De luz En el centro Isla triste Y solitaria Mi cuerpo Quieto Contra la corriente Absorbe Uno de los poemas Que está En Versos Desencontrados De Alfonsina Storni Otro de los poemas Que encontré Y que propone Laura Jugar y jugar Y desarmar De estos versos Y armar Antisonetos Encontré Uno bellísimo Un soneto Que Se crea Con Las nubes Que al moverse Forman animales Son lógico De nubes Quiero cantar Al que se mueve arriba Salud Osito tierno Tu señora Se besa Con el otro Algodonada Y cuando el diente clavas Se deshace Y la serpiente Que me perseguía En los sueños Está Y hay una garza rosada Donde se viene Desde el río Y la ballena Destripada Llora Y está el gato Listado Que una mano Mató Porque era grande Y poco pulcro Y en el tejado Escándalos Alzaba Y mi perro La nudo Que se sienta En las traseras patas Y se expande En un castillo Que trastorna El viento Nubes Nubes Que forman Animales Casa De aire Donde entran Todos los aires Y las imágenes Posibles Y así sigue El recorrido De un libro A otro libro Y no para Miren Las montañas de libros Continúan por aquí Por allá Y más allá Con ganas De abrir el juego Con ganas De habitar Las palabras Las lecturas Las posibles Narraciones Yo creo que andamos En un tiempo De ir Cerrando esta tarde De sol Llena de lecturas Que apenas Me pude meter En algunos libros Así Como ráfaga Para tentarles A todos ustedes A descubrir Nuevas lecturas A buscar Otras Posibilidades De encontrarnos Cuerpo a cuerpo Con los libros Entonces les propongo A todas las personas Que andan Por allí Si tienen ganas Para saber algo De ustedes Por qué orilla Del aire Es que están Si tienen ganas De escribir En el chat Las personas Que están En Facebook Alguna pregunta Alguna asociación Si nació Alguna Semillita De esas que dejamos Ahí Sembrando historias Si es que Alguna historia Pequenita Apareció Y tienen ganas De compartirla Acá me cuenta Lía A través del chat Que hay gente De Costa Rica Compartiendo Esta tarde ¿Cómo estará La ventana ¿No? En Costa Rica ¿Dónde dará Esa ventana? ¿Qué más? Trileu ¿No? Leí por ahí Ahí Lía Volvé a compartirme Eso Que no terminé De mirar Ese comentario De recién Se me escapó Antes de que Lo pudiera Mirar Les invito A que miren Por ventana Desde que leí Las vocales Malditas No había de escuchar Obras similares Dice Juan Carlos Calderón Las vocales Malditas A jugar Entonces A jugar Con la voz Que pasé La voz Todos los días Que pasé Un ratito Queda la propuesta Abierta Para Que podamos jugar ¿Hay alguien Que tenga ganas De compartir Algunas de las historias Que les nació así? ¡Zum! ¿Motivados Por las lecturas Por las ventanas Que se fueron abriendo? Dejamos ahí El repique Fui como corriendo También ¿No? En esta aventura De recorrer Corriendo un poquito Con ganas De que Se queden Con una valija Llena de posibilidades Para Continuar Las exploraciones Ahí Adriana Buenanote Dice Gracias por compartir Esta ensalada De letras Un banquete Me encanta Que tengan El banquete Ahí servido Cerquita Y que lo puedan Compartir Dice Paula Moreno Los caracoles Nos enseñan A andar lento Para saborear Bien Los paisajes Por donde Caminar Así Esta novela Está recién nacida El nombre De los caracoles Así que Están todas Las personas Invitadas A darse una vuelta Por esta novela Que Selva Almada Dice En la contratapa Un gato Con tres patas La madre Y su herida En el vientre Que no cicatriza Ni deja de supurar Una vecina Que desaparece Y vuelve otra Marcada por la violencia Despersonalizante Del poder Rumores Conversaciones A media voz Fragmentos Una cotidianeidad Que se vuelve Peligrosa En un barrio Difuso Del conurbano En los años 70 De la materia Desgarrada De los días En un presente Continuo Y de la voz De una niña Llamada Gabriela Está hecha El nombre De los caracoles De Claudia Estela Escenas breves Que se van Ensartando En el hino De esa voz Que nunca pierde El tono Que a medida Que trama También se detiene Narrativa y lírica Al mismo tiempo Poética Y política El nombre De los caracoles Es la novela De los que no Tienen representación De los que no Son buscados Es la indagación Feroz Y conmovedora De una voz Tímida Y portentosa La pregunta Mítica Del origen Y el derecho A saber Quiénes somos Y de dónde Venimos Selva Almada Escribió La contratapa Y les invito A todos A sumergirse Aquí En esta novela Bueno Y también En una infancia Silvestre De Isabel Hidalgo Que compartimos El primero De los relatos Estas autoras Que también Son narradoras Y tal vez Por eso Mis ganas También de compartir Cómo estas narradoras Que son escritoras También Y se atreven A jugar Con la palabra En todas sus formas Atravesando esas palabras Con el cuerpo Y ahora dejando En la escritura Esa huella Y las dos Tomando voces De niñas Para contar Lo que se ve Ahí decía Mariana Sartore Que veía árboles Un árbol creciendo Como nunca Ahí también Estaba leyendo Que hay alguien Mirando por la ventana Y descubriendo Qué hay allí Del otro lado Que también ahora En este tiempo Que nos la pasamos De ventana en ventana Mirando rostros Pienso que Cuando miramos rostros También estamos leyendo Ese gesto El cielo parece Detenerse En los atardeceres De esta cuarentena Es cierto Mariana Sartore Es cierto Hay ahí Un Un Suspenso Ahí En los atardeceres Es cierto Si pudiéramos Pintar con palabras Esos atardeceres Y estar atentas Atentos Atentes Son iguales Cada uno De los atardeceres De estos días De la cuarentena Y si nos hacemos Un Una bitácora De atardeceres Y vamos escribiendo Qué hay de distinto En el atardecer De hoy Que no se parece Al atardecer De ayer Yo leo Todas las mañanas El recorrido De los pájaros Dice Mónica Jurada Y el El crecimiento De los pajaritos Me pareció Leer allí Qué hermoso Invito también A que ahora Que estamos Un poco Más Limitadas En esta posibilidad De viajar Con nuestro cuerpo Trasladarlo Esto sí viaja A nuestra imaginación Como decía La abuela De la niña En la novela La escritora Con la imaginación No hay límite Interesante salir A leer el barrio Nuestro barrio A mirar para arriba No sé si les ha pasado Esto de mirar Una ventana Un balcón Y descubrir A una vecina Un vecino Tomando mate Comiendo su comidita Conversando Que tal vez en otro momento No mirábamos Hacia esa ventana Hacia ese balcón ¿Qué descubrimos En el barrio? Acá agradecen La posibilidad De despertar La mirada poética Yo les agradezco Muchísimo A cada una Y a cada uno Esta posibilidad De que juntes Abramos Las lecturas Poéticas Y las podamos Convidar Las podamos Compartir Esa invitación Queda totalmente Abierta Como lo ha hecho La querida Mirta Colángelo Como lo hace También La queridísima Laura de Betache En su libro Ay ahora se me escapó El nombre del libro De Editorial Comunicarte Que habla Del equipaje Poético La construcción Del camino lector Ahí ¿No? Y se detiene Laura En esta Textoteca Que todas las personas Llevamos Con nosotras Que quizá hay que Abrirle la puerta A estas textotecas Para que estas historias Puedan salir A ser compartidas Eso Es una cuestión De darle permiso Es como que me habilito Me habito Me habito Para habilitarme Para darme permiso Para salir a compartir Mi voz Esta voz que soy Viendo y oyendo Un pájaro Pienso en el relato Los pájaros prohibidos De Galeano Qué linda Esa asociación Bienvenidas Las asociaciones Entre Lo que veo Y lecturas ¿No? Como recorridos Lectores Días Imaginando Amores Navegando A mares Ah Qué lindo Hizo un acróstico A partir de la palabra Diana Qué hermosura Muchas gracias Ahí quedan Todas las puertas Abiertas Para jugar Para jugar Para jugar Con las palabras Y seguir Y seguir Y seguir Y este juego También ¿No? Como nos propone Laura Forchetti En los versos Desencontrados ¿Verdad? Juegos Juegos De desarmar Y volver a armar De crear De escribir Meternos de nuevo Por ejemplo En la poética De Alfonsina Storni Conocer lo que nunca Habíamos conocido Volver a leerlo Ahora Con estos ojos De hoy Acá dice Mónica Jurado Dicen los africanos Que cuando una persona Muere Muere una biblioteca Es cierto Cada lectora Cada lector Lleva ahí Un mundo de lecturas Habitadas A la espera De encontrarse Con otras personas ¿No? Para Para compartir María Laura Migliarino Mirando hacia arriba Descubrí Que una pareja De horneros Había hecho Nido Qué buenísimo María Laura Eso de De mirar Donde no hemos mirado Hasta hace un ratito Mirar Escuchar Detenernos Tener Espera ¿No? Transitar Esa espera Era una espera Luminosa Una espera De posibilidad Una espera Para Para no atolondrarnos Y apurarnos Y apurarnos Por algo Urgente Sino para Para que Decante Para que Decanten Las lecturas Las escuchas La mirada Para ir Sembrando Las historias Muchas gracias Susana Gaguero Muchas gracias Gracias por Por jugar Y estar disponibles Del otro lado También a Entrelazar Todas estas Palabras Muchos agradecimientos Me comparte Lía Muchísimas gracias Lía Muchísimas gracias Tomás Muchísimas gracias Tomás es el técnico Lía Trabaja Trabaja En la biblioteca Del congreso Ella ha sido Una gran hacedora De posibilidades En esa biblioteca Hermosa Que es la biblioteca Del congreso Que están ofreciendo Todo el tiempo Posibilidades De encuentro De De continuar Tejiendo Historias Y posibilidades De lectura Muchísimas gracias Lía Gracias Tomás Gracias al ciclo Comunidades educativas Por brindarnos Este espacio De recorrer Lecturas Por aquí Por allá Y por más allá Les agradezco muchísimo Ojalá que nos volvamos A encontrar Asomadas Asomados Asomades A todas las ventanas Para Para seguir Escribiendo En la piel Nuevas Historias Y posibilidades De lectura Muchísimas gracias Me despido Les agradezco Mucho Mucho Y hasta todos Los momentos Nos seguimos encontrando Cuerpo a cuerpo Con los libros Y con la gente Gracias Muchísimas gracias Buenas tardes Ojalá que nos volvamos Ojalá que nos volvamos